Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una gran oportunidad que se está presentando dentro de Binance para hacer staking del token STX STX lo pueden encontrar dentro del portal Staking Rewards y su abreviatura es STX Dentro de Binance ustedes pueden entrar a su back office y acá entran en la opción de Binance Air y dentro de Binance Air van a encontrar la opción de la forma más fácil en que lo pueden hacer es en el buscador se coloca la sigla STX para que rápidamente les ubique la opción y no tengan que perderse entre tanta información acá ustedes colocan STX y de esta manera la van a encontrar muy fácilmente entonces aquí vemos que es un airdrop con el cual por hacer staking dentro de Binance vamos a recibir el 15.55% por 120 días y al momento de hacer el stake vamos a ver que se convierte en un airdrop miremoslo acá para que sea más fácil de entender esta es la información que les quiero compartir en el video de hoy que me pareció interesante porque el airdrop lo pagan en STX en Binance perdón en Bitcoin se me cruzaron los cables este airdrop de Bitcoin con STX nos ofrece un 15.55% de APR por 120 días la cantidad mínima para invertir es 0.STX y entonces si lo vemos aquí esta es la duración en días este es el APR ahora si ya lo podemos ver completo porque en la pantalla anterior no se veía entonces este es el APR miren 15.55% pero no lo pagan en Bitcoin entonces estos 15.55% aplica para 120 días o sea 4 meses los que quieran colocar algo de STX a trabajar para que les paguen ese 15.55% de APR con Bitcoin pues simplemente le dan click en stake now y ya desencuentra que cuando cambio el periodo de tiempo me cambia aquí el porcentaje está para 120 días para 90 días baja un 10.55% para 60 un 7.47% para 30 un 6.25% yo lo acabo de hacer a 120 días porque me interesa esa recompensa o ese APR que me lo paguen en Bitcoin entonces acabo de colocar ya mi staking y eso es lo que quería compartirles en el día de hoy entonces para profundizar en las opciones o en las características de este stake voy a resaltar aquí lo más importante entonces es un airdrop de este token STX cuya recompensa no la pagan en Bitcoin si bloqueamos nuestra inversión o nuestra liquidez a 120 días estamos recibiendo este APR de 15.55% y eso es lo que hay que tener en cuenta entonces el mínimo a poder bloquear es de 0.1 STX el máximo por persona es de 100 podemos habilitar la opción de auto staking para que cuando se acabe el periodo de 4 meses se automáticamente se reactive y entonces aquí nos muestra el summary de la operación es que arranca hoy y cuando termina el 11 el 26 de noviembre esos son los 4 meses eso es lo que hay que tener en cuenta el periodo de redemción una vez que se acabe los 4 meses es de un día o sea en 24 horas nos da nuestra recompensa y estas son las condiciones de este airdrop con con Bitcoin al hacer staking de STX entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto video me pareció genial esta opción de este airdrop en STX recuerden que lo encuentran en binance.com staking les dejo el enlace en la descripción del video los que aún no tienen cuenta con Binance les dejo el enlace de registro para que se beneficien de los descuentos en los fees por operaciones y puedan acceder a a todas las ventajas que tiene este gran exchange esto ha sido todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos